Música Cordial saludo, preciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo semestre académico. De parte del equipo administrativo y docente del programa de administración financiera, les deseamos muchos éxitos. El espacio académico que trabajaremos es contabilidad básica, el cual manejaremos bajo la modalidad de habla invertida, en el cual ustedes se apoyarán en herramientas de internet para apropiarse de los conocimientos, que luego reforzaremos en el espacio físico en compañía del docente. Al finalizar este espacio académico, usted podrá identificar las NIF como la base de la información financiera y la contabilidad como el sistema de información que nos permite conocer la estructura financiera y operativa de la empresa. La contabilidad es la fuente primordial de la información financiera y para tomar decisiones adecuadas, se debe conocer la base o el origen de esa información. De ahí la importancia del espacio contabilidad básica. La contabilidad no solamente tiene importancia a nivel empresarial, sino en nuestras vidas para manejar adecuadamente nuestras finanzas. De allí que estos conceptos los aplicaremos a la empresa, pero ustedes también los llevarán a la vida práctica para hacer de nuevo un manejo adecuado de sus finanzas. Lo invito a que explore los documentos y material con el que contamos en la plataforma. Participe en las actividades autónomas y evaluativas. Estas últimas serán parte de su nota. Mantenga contacto con el docente a través de las herramientas que nos facilita la plataforma Moodle. Asista puntualmente a los encuentros sincrónicos y presenciales. Este espacio académico lo tenemos dividido en cuatro unidades. La primera unidad será el marco conceptual de las NIP y el ciclo de operación. Allí profundizaremos un poco en la creación de empresa desde el aspecto jurídico legal. Y también conoceremos el marco conceptual de las NIP y cuál es el ciclo de operación contable. En la segunda unidad vamos a trabajar la ecuación contable o también llamada ecuación patrimonial. Allí conoceremos cómo se clasifican las cuentas. En la tercera unidad vamos a trabajar la estructura financiera de la empresa, es decir, el activo, el pasivo y el patrimonio, y algunas de las principales cuentas y su manejo particular. En la última sesión o en la última unidad vamos a trabajar la estructura operativa que corresponde a los ingresos, gastos y costos. Y a partir de esas cuentas conoceremos la utilidad o la pérdida de la empresa y la forma de calcularla y su importancia también dentro de la estructura financiera. Bienvenidos de nuevo a este nuevo semestre. Les deseamos mucho sexo. Gracias.